Los dos somos muy cómplices y creo que los dos hemos llegado a construir una especie como de alquimia, como una relación de mucho respeto, de un profundo respeto y de un gran cariño. Yo creo que Don Quince es la gran ventana a una parte de la sociedad costarricense. A través de él, el resto de la sociedad costarricense puede verse a sí misma, porque la población afro-caribeña es parte del nosotros costarricense. Somos un nosotros, un nosotros que nos incluye a todos. Y Quince ha permitido y posibilitado. Quince es un escritor que habla no solo de lo afro-caribeño, sino que habla de lo nacional. Es un escritor que trasciende el tema de lo afro. Y se logra convertir a partir de los temas, cuando uno ve sus obras, tiene realmente una paleta de temas, que lo colocan como un observador de la sociedad costarricense en su totalidad, no exclusivamente afro-caribeña. Es un amigo, un compañero, pero es también un hermano, al que quiero muchísimo respeto y admiro. He leído varios de sus libros y en uno de ellos, bueno, yo gozaba leyendo y riendo, pero también cuando tenemos la oportunidad de poder estar con él un rato, un momento de almuerzo, es bastante grato porque uno se ríe de todas las anécdotas y todas las historias que él cuenta y todas esas anécdotas y demás siempre hay una enseñanza, ¿verdad? Pero es una parte donde de Don Quince podemos aprender bastante, ¿verdad? Y con Don Quince podemos reír bastante, ¿verdad? Entonces, es algo que a mí siempre lo aprecio, ¿verdad? En esos momentos. Estuvo ayudándonos a toda la comunidad afro-costarricense como comisionado, ¿verdad? El comisionado fue la presidencia para asuntos de afrodescendencia. Él realizó esa labor con total pasión, ¿verdad? Y definitivamente yo debería decir que todo eso él lo hace con pasión. Hoy, el Teatro Nacional se siente realmente complacido de brindar un homenaje en el estreno de la obra Anansi, una odisea afro, al señor Windunga, quien ha dedicado parte de su vida a trabajar y a defender la cultura buscariana. Esta es la historia de Prada Anansi. Prada Anansi, más conocido como el hermano Araña, es el protagonista de todas las historias. Pero esto no siempre fue así. África UF Bueno, mi nombre es Quince Duncan, yo soy Quince Duncan, este es mi pueblo, Estrada, de aquí soy yo. Aquí me crié, ¿verdad? Y entonces, llegando hoy, aunque las cosas están muy cambiadas, pero uno le salta los recuerdos de aquel tiempo, criándome en los potreros de este pueblo, ¿verdad? Estradeño de cepa. En la escuela aquí, en la escuela de inglés primero y la escuela de español también. Pero todo ese periodo de crianza ha sido así aquí en Estrada hasta los quince años, que fue definitivamente cuando nos fuimos del pueblo. Después regresé acá y estuve viviendo como ocho meses, ya grande, ¿verdad? Sin embargo, queda el recuerdo. El recuerdo de un muchacho joven que era yo corriendo en los potreros aquí de Estrada, comiendo guayaba, encaramándome en los árboles. Y sí, también alguna vez trabajando, recogiendo cacao en las fincas, sobre todo cuando mi abuelo se enfermó. Yo me crié primero aquí con mis abuelos, mi abuelo James Duncan, ¿verdad? James Duncan y mi abuelita Miss Vibe, Miss Elvira Moody. Aquí me crié mi madre, que es Doña Eunice Duncan, ¿verdad? Estudié aquí en la escuela de Estrada, por cierto, una de las pocas escuelas de español que tenían tiempo de existir. Venimos a ver a Estrada, y aunque haya cambiado los recuerdos y la alegría y el gusto de estar aquí, es el mismo. Experiencia inolvidable haberme creado aquí. Queens Duncan es un nombre muy relevante para la educación y para la cultura costarricense. Como más lo hemos conocido a Queens, es como escritor, sin duda, porque tiene ya décadas de escribir, sobre todo narrativa, cuento, novela, pero también ensayo, sin duda. Esa producción literaria, que ya es reconocida, no solo en Costa Rica, por supuesto, sino fuera del país, también la hemos reconocido en el Ministerio de Educación Pública, porque algunas de sus obras han sido incluidas por el Consejo Superior de Educación en la lista de lecturas recomendadas para el sistema educativo público. Sin embargo, la labor de escritor de Queens, que es muy relevante, no es lo único que le ha dado a Costa Rica. También ha sido un investigador incansable sobre la realidad costarricense, sobre el papel de la población afro-costarricense, sus tradiciones, su legado, sus antecedentes. Ha llegado todavía más lejos para ser, no solamente un analista de la población afro-caribeña y afro-costarricense, sino para ser un investigador sobre el racismo, sus orígenes, sus consecuencias, qué es lo que lo ha determinado, cómo se manifiesta y cuáles son los desafíos que tiene el mundo y nuestra pequeña Costa Rica en materia de lucha contra toda forma de discriminación y contra la discriminación racial. Queens Duncan es un referente nacional. También es un personaje universal por la forma como escribe, por los temas sobre cuáles escribe y por tener esta profundidad de visiones que constituyen la esencia misma de nuestra cultura afrodescendiente. Lo digo por ser mi bisabuela y mi abuela afrodescendientes que llegaron a Costa Rica desde Jamaica y por considerarme yo, por lo tanto, parte de esta hermandad negra que en Costa Rica ha hecho una contribución tan importante a través de personalidades como Walter Ferguson y también Queens Duncan. Y no menciono otras porque en las ciencias, en las artes, en el deporte y en la cultura, la comunidad negra costarricense ha sido extraordinariamente importante y ha hecho un aporte verdaderamente notable. Queens, como primer comisionado afro-costarricense que se encargó de la agenda para las personas negras, constituyó para mí un apoyo esencial, fundamental. Ordenó esa agenda, la dejó muy avanzada. To Queens, to my brothers and sisters, in the afro-costarrican community, my best wishes, my love and my admiration. Muchas gracias. Bueno, estas señoras son parte de la iglesia Santiago aquí en Estrada. Esta señora es prima de mi madrina, ¿verdad? Adaza. Sobrina. Sobrina de mi madrina Adaza. Y esta señora Spence es de una de las familias más importantes, ha sido de mayor trayectoria aquí en Estrada. Y yo me crié con ellos, con su papá, don Daniel. Entonces son hermanas de la iglesia. Sí, este señor, don Daniel Spence, es uno de los grandes baluartes de este pueblo y él hizo mucho por Estrada. Recuerdo la lucha por la luz, ¿verdad? Es uno de los grandes ejemplos para Alibos. Era un buen ejemplo para todos nosotros cuando nos criamos. Y entonces con mucho cariño, mucho cariño y respeto por esta familia, Mr. Spence. Yerbe, el agua sepultada en las venas de la tierra y la tierra porosa, húmeda y el viento hierven. Contrastes. Un mundo heterogéneo reunido en los lindes del pueblo contiene una unidad oculta que estalla en la policromía de su vegetación. El ruido de los metales sofoca la queja de la tierra oprimida por la mucha necesidad, la angustia e intenso calor. Más fuerte que el sonido de los hierros. Carcomidos por el uso y el tiempo, se elevan los gritos. Monótona plegaria de un pueblo que hierve. ¡Pambón, pambón, pambón, pambón! ¡Cocas, cocas, pati, cocas, pati, 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 pati! Ahí, íntimo, en aquella correntada de melodía, se siente el ritmo de una raza que no sabe claudicar. En los ojos, en las voces, se quiles, se hierve. Se hace pedazos. ¡Yuca, yuca, bofe, bofe! ¡Pescado, bofe, pescado, pati, pati! Bueno, estamos aquí en la Iglesia Episcopal Costarricense Santiago, la Misión Santiago de Estrada. En esta iglesia me crié yo. Aquí fui confirmado por el obispo. Andando el tiempo, yo me hice diácono y regresé aquí. Estuve en Estrada durante un tiempo, atendiendo precisamente esta iglesia. Posteriormente me devolví de nuevo a San José, donde fui ordenado sacerdote y serví algunos años en la Iglesia Episcopal, allá en la Iglesia del Buen Pastor. Pero esta es mi iglesia, esta es la iglesia que yo recuerdo. Bueno, aquí estamos. Vamos a hacer un rondón. La historia de rondón es bien interesante, ¿no? La leyenda que hay detrás de esto son dos. Unas personas alegan que viene de la palabra rundown, el concepto rundown en, ¿cómo se llama? En inglés, pero resulta que rundown es, en ese sentido en que ellos lo utilizan, es cocinar algo hasta que llega curry, ¿verdad? Y el rundown no es un curry. Entonces la explicación que tenemos, la alternativa, es que es rundown, o sea, perseguir, o sea, corretear la comida, ¿verdad? Entonces la señora en la mañana no tenía comida. Y entonces pone una gran olla con leche de coco y sale a buscar la comida, a ver qué encuentra. Y le va echando todo lo que encuentra, ¿verdad? Eso es lo que va haciendo. Por allá un pedazo de carne, etcétera, etcétera. Por allá un ñame, por allá plantín, etcétera. Y al final un poco de pescado. Aquí tenemos algunos. Definitivamente el coco no puede faltar. La leche de coco, que aquí está el coco rallado y aquí tengo la leche de coco listo. No puede faltar tampoco el chile, bueno, el camote, etcétera. Entonces todo esto lo vamos poniendo en la olla junto con las diferentes carnes. Y se va a cocinar. Este plato lo encuentra uno en todo lado. En todo lo que es Caribe uno encuentra con diferentes nombres tal vez, pero es básicamente el mismo plato. Una especie de sopa que era bien gruesa. Entonces lo servimos con pedacitos de carne y verduras. Bien, estamos aquí en la escuela de estrada. Es una escuela muy antigua de las que existían aquí en Limón, en esta población de estrada, de Cantón de Matina. Aquí frente, esto es el campo de juego. Ahora lo veo cementado y bonito. En ese entonces era tierra. Aquí jugábamos cricket, jugábamos bass. Y aquí fueron mis primeros años de estudio hasta cuarto grado. Pero sí, me vienen los recuerdos de esta escuela de estrada. Muy bonito realmente este encuentro con, digamos, creciente con mi raíz. Muy buenas noches, estimado público. Me complace mucho hacerle entrega de un obsequio a Don Quince Duncan, que está aquí con nosotros. Don Quince, también con muchísimo agradecimiento y mucha admiración por todo su trabajo y su aporte a la educación y a la cultura costarricense. Una edición especial de los cuentos de análisis. Un verdadero honor que me hayan tomado en cuenta para esta actividad. Muchas gracias. No voy a decir lo que muchos dicen, no me lo merecen. Porque creo que me lo merezco. Este año estoy cumpliendo 50 años de vida literaria y activizo por los derechos humanos. Así que, esto me va a decir lo que yo quiero agradecerle a Don Quince. Muchas gracias. Hacer una aproximación de la experiencia angloparlante de Don Quince en este abordaje es un elemento necesario. Porque ciertamente partimos del hecho de que Don Quince Duncan es una persona angloparlante. Su lengua materna no fue el español, fue el inglés. Y como tal, esta experiencia en el inglés también viene a reflejarse en sus publicaciones, en su producción literaria. Logra meterse dentro del canon literario de la escritura costarricense como un autor importante, afro-caribeño, que también hace uso y dominio del español. Y veámoslo más allá de si forma parte el español como lengua oficial del país o no. Estamos hablando de un escritor cosmopolita que encarna ciertamente esa experiencia multicultural. Gracias por ver el video. Los libros sonidos incluyen muchos noveles, cortos, historias, compilaciones de los maestros y West Indianas folclos, afro-creole folclos, y también diversos libros sobre la historia de la herida en Central America y Costa Rica en particular. So one of the most important things about Quince Duncan's writing is that his works, particularly his novels, tell the story of the people of West Indian descent in Costa Rica, Afro-realism. And this is a concept that Duncan developed in order to express the belief system of peoples of African descent and how peoples of African descent survive and thrive in a natural way with the supernatural. But for Duncan, Afro-realism is something that peoples of African descent live with on a regular basis wherever they are found. Jack Maritorra cuenta Jack Maritorra que el hermano Gungu hizo una finca de maíz tierra adentro, donde se juntan los ríos y empiezan a quebrar. En la barra del Colorado la tierra es muy buena, por lo menos muy buena para el país. Gracias. 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 Si tuviera que definir a Don Quince en una sola palabra, sería él. En una sola palabra sería coraje, lo que ha vivido como afrodescendiente y lo que ha luchado a favor del afrodescendiente, él sigue hacia adelante. Muchas veces me causa admiración el ver cómo él sigue aportando y sigue trabajando a pesar de que no siempre es bien recibido o no siempre se le aplaude su esfuerzo, ¿verdad? Entonces, para mí eso es coraje. Este documental se llama Quince Duncan, Ashanti, escritura y lucha. Y eso es justamente lo que en las distintas entrevistas logramos ver. Que Don Quince representa toda una encarnación de una persona afrodescendiente que se formó, que luchó y se está destacando en el medio nacional justamente desde sus raíces afro y así mismo también dentro de una academia que evidentemente lo lleva a posicionarse como un distinguido docente, un distinguido director de instituciones educativas. Y tenemos muchísimo que celebrar en estos 50 años. Y esto es lo que queremos definitivamente agradecerle porque de verdad estamos en deuda con Don Quince y esa deuda pues también nos compromete como nuevas generaciones a poder hacer de nosotros los afro costarricenses y del ser costarricense en general un mejor país. ¿Qué es lo que queremos? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video